En este video veremos cómo conectarnos a un servidor de tiempo o cómo configurar un servidor de tiempo utilizando Crony. Para ello emplearé como siempre dos equipos, un servidor y un cliente. De momento voy a iniciar del lado del servidor. Con el comando TimedainControl podemos cerciorarnos cuáles son las características. De momento vemos que estamos sincronizados y que los servidores NTP están activos. En caso de que no fuera así, se pueden instalar con el comando dnfinstallcrony. La configuración de este servicio la podemos encontrar en el archivo que se ubica en etc.crony.conf. Al ingresar, en nuestra primera línea encontraremos el pool o conjunto de servidores de los cuales el equipo podrá obtener la hora. Nosotros podemos configurar el propio. Para ello podemos obtenerlo desde internet, realizando una búsqueda de servidores de NTP. Una vez que hayamos localizado alguno, podemos obtener ya sea su nombre o su dirección IP. En este ejemplo yo voy a copiar su nombre. Y con este dato agregamos una nueva línea en esta sección. En este ejemplo, como no estoy hablando de un pool de servidores, sino solamente de un equipo, voy a utilizar la palabra server. Ponemos el nombre del servidor y utilizamos la palabra e-burst. Finalmente comentamos la línea anterior para evitar que consulte primero estos servidores, dejando únicamente vigente el que acabamos de configurar. Guardamos los cambios y finalmente reiniciamos el servicio ChronyT. Y si lo quieren, podemos comprobar el estado del mismo para asegurarnos de que levantó correctamente. Podemos emplear el comando TimedateControl para asegurarnos que la hora está sincronizada, como lo podemos comprobar en este caso. Pero usando el comando ChronyC Sources, podemos comprobar el origen de donde está obteniendo el tiempo, que como podemos ver, es el servidor que acabamos de configurar. Si nosotros queremos habilitar este equipo como servidor de tiempo, entonces debemos editar nuevamente el archivo Chrony.conf. Dentro de él, debemos ubicar la opción que dice Allow, de Permitir. Y una vez que la hemos ubicado, debemos descomentarla e indicar la red desde la cual vamos a aceptar peticiones. En este ejemplo, utilizaré esta red, que es la que corresponde a la local que estoy empleando. Reiniciamos nuevamente el servicio. Para que se asuman los cambios. Adicionalmente, debemos crear una regla de Firewall que permita peticiones a través del puerto 123 de tipo UDP. Lo voy a establecer como regla permanente. Y para que tome en efecto, simplemente reiniciamos el servicio o recargamos el servicio. Comprobamos que todos los cambios hayan sido aplicados. Y al comprobarlo, podemos ya configurar el cliente. La configuración del lado del cliente es igual. Con el comando TimeDateControl podemos comprobar el estatus de la hora. Y con el comando ChronySeaSources podemos comprobar el origen de la hora. Podemos ver que de momento está obteniendo el pool que viene configurado de forma predeterminada. Para cambiarlo, nuevamente editamos en archivo Chrony.conf. Nuevamente comentamos esta línea para evitar que tome la hora de este pool de servidores. Y agregamos la dirección IP de nuestro servidor, indicando que se trata de un server. Ponemos la dirección IP. Y completamos la línea con la opción e-burst. Una vez que hemos guardado los cambios, simplemente reiniciamos nuevamente el servicio ChronyD. Y finalmente, con el comando ChronySeaSources, podemos comprobar que la hora le esté efectivamente tomando del servidor que acabamos de configurar. Si lo quieren, se puede habilitar el pool para que lo emplee como fuente secundaria. Lo agregan como una línea posterior al servidor. Nuevamente se reinicia el servicio. Y comprobamos que las fuentes correspondan a lo que acabamos de configurar. Quedando como prioritario el servidor que nosotros establecimos. Muy bien, con esto hemos concluido ya esta configuración. Como siempre, en la descripción van a encontrar el tutorial para que ustedes puedan seguirlo por su cuenta paso a paso. De momento es todo y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!